Bueno, gracias, gracias por este momentito que sabemos que el tiempo vale oro y que nos estés dedicando a todos nosotros este ratito de tu conocimiento, de tu amor por lo que haces, de tus palabras sabias, así que de corazón primero gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a ti por lo que te comenté, que por darme un espacio para tu audiencia, para los papás que te siguen y bueno, si podemos echar una manita, pues oye, bienvenida sea. Espectacular, bueno, vamos a, te quiero presentar primero para los que todavía no te conocen, ya sé que muchos de los que están acá ya te reconocen, pero ella es Diana, es psicóloga, no, vos corregime si algo me equivoco, es psicóloga y te especializas en psicología positiva. Sí, disciplina positiva se llama. Disciplina positiva, perfecto, perfecto. ¿Y qué es la disciplina positiva? Pues mira, la disciplina positiva, vamos a decir que es una manera de entender las relaciones entre las personas y lo que hace es ayudarnos a relacionarnos mejor. Entonces, vale tanto para niños como para pareja, como en la empresa, en las organizaciones, para todo eso vale la disciplina positiva. Perfecto. ¿Y vos te dedicas exclusivamente a niños o también atendes a adultos? Atiendo, a ver, atiendo fundamentalmente a adultos, porque normalmente cuando vienen los papás siempre dicen, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Y cuando acaban la sesión dicen, ¡ah, que no es mi hijo, que soy yo! Entonces, el trabajo lo hago con los papás, porque cuando trabajo con los papás es que el cambio es increíble. Entonces, no hace falta meter al niño... Doy fe, doy fe. No hace falta, entonces, llevar al niño a ningún tipo de proceso, porque los papás son quienes mejor lo conocen y son los que pueden hacer el cambio. Y luego también trabajo con parejas, parejas y padres de adolescentes, con niños más mayores. Dicen, hay un dicho que decimos en Argentina, que no sé si acá es conocido, que dice, chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Sí, además es que es una etapa que da muchísimo miedo a los padres, porque cuando los niños son pequeños, entre comillas, como digo yo, no se quiere bañar, pues le cojo así y lo meto a la bañera. Y fin del asunto. Pero cuando ya tiene 15 años, ya no haces agua así, ya haces así. Y dices, bañate, porque ya es más alto que tú, te sacan una cabeza. Entonces se complica más la relación. Claro. ¿Cómo se hace? Yo tengo un montón de dudas. Sé que vos estuviste recopilando preguntas también, así que sé que vos tenés. Si quieren ir preguntando también en el chat, estamos acá para eso. ¿Cómo se hace cuando no te hacen caso? ¿Cómo no recurrir a la amenaza? Mirá que si no te bajas de ahí, te saco la tablet. Mirá que si no... ¿Cómo hacemos sin la amenaza? Fíjate, pues, a ver, ¿cómo hacemos? Claro, es que la disciplina positiva no son varitas mágicas o herramientas y ya está. Implica que los padres entiendan y hagan un cambio, ¿no? Hagan un proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los niños tienen que obedecer. Entonces, claro, cuando tenemos un niño de 3 años, lo que queremos es que obedezca. Pero tú imagínate a tu hijo Toto, casado, ya con 25 o 30 años, que obedezca a su mujer en todo. ¿Te va a gustar? No. Pues entonces, esto es lo mismo. Entonces, cuando son pequeñitos, toca sustituir la amenaza por comprensión, por entendimiento, por buscar otras estrategias, por anticipar. Entonces, estamos en el parque y el niño no se quiere ir y son las 10 y ya nos tenemos que ir. Pues eso supone que tenemos que haber hecho un trabajo previo donde le hemos dicho, cariño, vamos a ir y cuando mamá te avise nos tendremos que marchar del parque. Entonces, cuando vaya a llegar la hora, le decimos, ¿te acuerdas que mamá te avisó? Y el niño dirá, una más. Y tú le dirás, perfecto, una más. Entonces, le acompañarás y cuando se tire del tobogán una más, te va a pedir otra, que es lo que suelen hacer los niños. Entonces, tú con mucha amabilidad y firmeza le vas a decir, cariño, recuerdas que dijimos una más y no hay más. Entonces, le vas a coger en brazos y con mucho amor te lo vas a llevar. ¿Quiere decir que no va a llorar y que no se va a enfadar? Sí, va a llorar y se va a enfadar, pero ahí por eso es tan importante el adulto, porque tú con mucha calma le vas a decir, lo sé, sé que te quieres quedar porque el parque es muy divertido. ¿Qué te parece si mañana venimos un poquito antes? Oye, en casa teníamos los juguetes, le contamos al pato que hemos estado en el parque, el pato no se enteró y ahí te lo vas llevando, vas comprendiendo, vas entendiendo y vas conmigo también en el lugar del niño que quiere quedarse en el parque. Claro, sí, ya me ha pasado, me ha pasado que me lo llevé, acá hay un parque muy lindo que es Madrid Río que tiene unos toboganes gigantes y estábamos ahí, nos teníamos que ir y no se quería ir, no se quería ir y de repente me agarra las piedritas y me las tira así encima y ahí yo me calenté, basta, nos vamos, nos vamos, me lo llevé llorando, gritando, desastre. Fíjate que a mí, no sé si te ha pasado alguna vez que yo estoy en el ordenador escribiendo, mandando un mail y viene mi marido y me dice, venga Diana a comer, y le digo, sí, ya voy, ya voy, que estoy terminando de mandar un mail, que te vengas a comer, que ya voy, que estoy terminando y viene y me baja la pantalla del portátil. A mí me entran unas ganas de darle un beso y un abrazo a mi marido, pues esto es lo que le pasa a los niños, le llevaste del parque y le dijo, había arena, no sé qué, había tal, pues ahora te lo lanzo porque estoy muy enfadada. Y esto es lo mismo a los adultos, a los adultos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y cuando estamos haciendo algo decimos, sí, sí, ya voy, sí, sí, ya voy y el otro adulto se cansa y pues me quita la tablet o me quita el ordenador y entonces me enfado. Claro. Es como que es muy difícil en ese momento ponerse frío y decir, ok, ¿qué era lo que había que hacer? Eso. Es difícil. Esto es práctica, claro, es práctica y sobre todo desaprender lo aprendido, porque si yo he sido una niña buena y obediente, espero que mi hijo sea bueno y obediente y cuando mi hijo no lo es, es como que me desconecto, digo, pero ¿y qué hago aquí en este caso? Si además yo no he aprendido otra cosa, porque a mí me daban una orden y yo lo obedecía. Claro. Entonces, no sé hacer otra cosa más que dar órdenes y ahora me encuentro con que los niños de hoy día ya no cumplen las órdenes, porque ha habido un cambio muy grande. Bueno, una cosa muy linda, muy gráfica que vos nos dijiste es que nosotros estamos criando como nos criaron a nosotros, pero los niños no son los mismos que éramos nosotros, los niños cambiaron mucho. Entonces, también las formas de criar tienen que cambiar, no podemos criar como nos criaron a nosotros. No, porque es lo que nos está pasando, que no nos está funcionando, porque tú piensas que ahora yo me tiro al piso con mi hijo, juego con él, he hecho unas carreras, yo no recuerdo eso de mi padre, porque estaba siempre trabajando. Claro. Sin embargo, cuando me enfado y algo no se cumple, sí que uso las herramientas que usaba mi padre, que era la amenaza, el castigo, el chantaje. Y claro, ya no funciona, porque antes estaba muy claro, muy claro que el que mandaba era el papá y mamá, pues bueno, estaba allí y venga, que va a venir papá, todo recogido, vamos a prepararle la comida. Pero ahora no, ahora el niño ve que la relación es horizontal, que papá y mamá mandan lo mismo. ¿Y el qué quiere? Pues ser como papá y mamá y estar a su mismo nivel, mientras que tú y yo crecimos estando a un nivel inferior. Claro. Entonces, esa es un poco la confianza que le damos a los niños, que en parte es buena, porque lo que queremos ahora es que sean niños responsables, cariñosos, empáticos, resolutivos, y para eso tenemos que emplear herramientas que les sirven a conseguir eso. Claro. Hoy pasó que salió Toto del jardín, y yo, bueno, con esto de que hablamos, yo les cuento a los que están mirando que con Diana tuvimos una sesión en privado, en la que tratamos algunos temas que nos preocupaban de Toto, sobre todo que estaba muy rebelde y que no acataba ni una orden. O sea, era todo, era pelea y grito y llanto y bla. Bueno, una de las cosas que hablamos con Diana fue la salida del jardín. ¿Cómo iba yo a encarar la salida del jardín? Entonces, bueno, encaré la salida del jardín divina. Hola, mi amor, qué lindo verte, con el celular guardado. Bien, qué lindo verte, qué bueno que nos encontramos. Vamos, empieza a escupirme la cara, pero con una saña me empezó a escupir, a escupir. Toto, no me escupas, Toto, no me escupas, cortala, Toto, Toto, basta, basta. Y no me paraba de escupir. Claro, fíjate que le estabas diciendo lo que no tenía que hacer. Es como si yo llego a la tienda o me subo en un taxi y le digo al taxista, o sea, no me lleves a Madrid Río, que es el taxista, vale. O entro a la frutería y digo, no, no me dé manzanas. Vale, señora, no le doy manzanas, ¿qué le doy? Pues esto es lo mismo, le decimos al niño, no, no, para, no, no, no. Y además un niño de 3, 4 años, lo más cercano que tiene a un no en su cerebro, por su desarrollo cerebral, es un sí. No nos está entendiendo. En ese momento, ¿qué habría sido lo ideal? Pues lo primero es decirle, cariño, si vas a escupirme, mamá se va a quitar. A mí eso no me gusta. Estás enfadado, estás molesto con mamá, ¿qué necesitas ahora? Y ya está. Si te va a escupir, le tapas la boca y le pones, no, cariño, yo no me voy a quedar si me vas a escupir. Y ya entonces coges, le limpias la boca, le dices, ¿qué tal fue el día? ¿Sabes que tenía muchas ganas de verte? Y empiezas como a bajar un poco la tensión porque es lo que hablábamos. Si un niño escupe, si un niño se porta mal, es porque se siente mal. Y hay muchos niños que cuando salen de la escuela, y además esto lo oía el otro día con unas mamás que hablaban, es lo que pasa siempre. Dejamos a los niños en las escuelas, en el jardín, y se quedan llorando. Y nos dice la profesora, mira, en cuanto te das la vuelta deja de llorar. Y decimos, uy, este niño, que te atralero es. Claro, si mamá no está, ¿para qué va a llorar? Si lo que necesita es que mamá sepa que quiere estar con mamá. Y entonces cuando mamá vuelve a recogerle, te hace saber que te ha echado mucho de menos. Pero claro, es un niño. Y la manera en que lo hace no es la de un adulto, es te trato mal porque me siento mal. Pero te quiere mucho, es lo bonito. Lo que pasa es que no lo sabe expresar. Está como diciendo, mira, estoy muy enfadado porque he estado sin ti. Y ahora es como, aguántate que sepas todo lo que yo te he echado de menos. Pero por eso llega mamá con mucha calma y dice, sé que me estás escupiendo porque estás enfadado, cariño. ¿Puedes hacerlo de otra manera para que no me duela? ¿Qué vamos a hacer esta tarde que vamos a pasar toda la tarde juntos? Claro. Y sí, es verdad. En el medio la maestra me hablaba y yo como que tratando de que... Es que además, claro, además en público se pasa mal. Tratando de controlar la situación todo, todo. A mí me pasó una vez en la puerta del colegio porque yo, cuando mi hijo era pequeñito, iba a recogerle. Claro, recogía primero al pequeño y luego iba por los dos mayores. Yo tengo tres niños y había recogido al pequeño y al salir me dijo, mamá, tendría tres años, cuatro años. ¿Me has traído algo de comer? Y le dije, ay, no, cariño, no, me ha dado tiempo. Y le cogí de la mano y eché a andar. Y cuando llegué a la otra puerta donde tenía que esperar a sus hermanos, tú imagínate un niño chiquitito, todos de pie, no se le ve en la cabeza, de repente noto que me pegan una patada. Y claro, yo ahí podría haber dicho, pero que me están mirando, ¿no? Que hay aquí otras mamás y además hay muchas mamás que dicen, a ver qué hace la de la disciplina positiva. Venga, o tienes los ojos. Claro, y entonces me bajé, me puse a esa altura y le dije, Rubén, me has pegado y eso me duele. Le dije, ¿estás enfadado porque no te he traído algo de comer? Y me dijo, sí, tengo muchísima hambre. Y le dije, ya lo sé, cariño, y a mí se me ha olvidado. ¿Qué te parece si cuando lleguemos a casa preparamos una bolsita para que lleve mamá siempre en el bolso? Vale. Y ahí quedó la cosa. Entonces, claro, él era chiquitito, no llegaba a mi altura y lo único que se le ocurrió fue pegarme una patada. Claro. Espera que me voy a limpiar que me maquillé para el vivo y me voy a manchar toda. Desastre, la maquilladora toda manchada. No, es que me emociona porque es como que cuando lográs poner tu cabeza en el lugar del niño, te das cuenta que son tan indefensos, tan pequeñitos, que dependen tanto de nosotros. Porque vos decís, bueno, un nene de cuatro años, ya sos grande, dale, ya sos grande. Y son chiquitos. Son muy pequeños, es verdad. Y esto lo veo mucho con las mamás que ya tienen otro hijo más pequeñito. Y me dicen, es que mi mayor, mi mayor. Y digo, ¿pero cuántos años tienes tu mayor? Y dice, pues tiene cuatro. Y digo, eso no es mayor. Es muy chiquitito todavía. Todavía está descubriendo mucho del mundo. Yo hace unas semanas o así, le digo a mi hijo, que tiene ahora siete años, el pequeño, para mí es el pequeño. Le digo, cariño, lleva los vasos a la cocina, pero no los apilares, poner uno encima de otro. Porque se juntan. Entonces yo le dije, no los apiles. Entonces se fue. Y cuando llego al salón, veo que coge con todos los vasos uno encima de otro. Y claro, yo podría haberle pegado un grito y haberle dicho, pero no te he dicho que no los apiles. Pero ¿quieres hacer el favor de llevar los vasos bien? Y conforme llegó a la cocina, dijo a su padre, papá, que es apilar. Claro, yo di por hecho que lo sabía, ¿no? Y él no lo sabía. Si yo no me hubiera dado cuenta de eso, de que tiene siete años y que todavía hay muchas cosas que no entiende, le habría pegado un grito. Claro. Y no habría conseguido nada. Habría hecho que se hubiera sentido mal. Claro. Sí. Ay, es difícil, pero es como que sí hay que pensar más. No desde la cabeza. Estoy pensando en voz alta, lo que digo, ¿eh? Como no desde la cabeza del adulto y desde nuestra experiencia y nuestra corteza cerebral y todo lo que nosotros ya sabemos y ya aprendemos, sino como bajar un poco y conectar con lo que siente el niño. O la niña. Mira, fíjate que tú tienes una sensibilidad especial y no te va a costar. Lo que ocurre es que el ritmo de vida que llevamos es muy difícil porque ahora las madres es que somos madres, enfermeras, azafatas, conserjes, recepcionistas. Es que hacemos todo y al final quien lo paga, entre comillas, son los niños porque pagan nuestro estrés. A mí me pasa muchas veces que tengo que hacer algo de trabajo y me está mi hijo diciendo, mamá, mira, mamá, no sé qué. Uf, y me estoy poniendo nerviosa y al final le digo de mala manera, le digo, ¿qué quieres? Y él no tiene la culpa, ¿no? De que mamá esté haciendo, pero claro, estoy pendiente de más cosas y al final, y esto es muy importante también, que sepamos que a lo mejor estamos abarcando mucho. Y se nos olvida que hay una etapa que es esta, que cuando son pequeños ya hay que atenderles. Claro. Ahí leía un mensaje que me pareció interesante, que bueno, ahora en Argentina cerraron los colegios, los chicos vuelven a estar en casa, en principio por 15 días y a ver qué pasa. ¿Cómo sobrellevar para que los chicos no la pasen tan mal estos momentos? Claro, fíjate que yo creo que lo peor lo pasamos somos los padres, porque vuelvo a lo de antes, tenemos que conciliar trabajo y vida laboral. O sea, hay muchos papás que tendrán que seguir saliendo de su casa y no tendrán con quién dejar a los niños, ¿no? Si yo estoy de recepcionista o, no sé, un trabajo que requiera la presencialidad, ¿con quién dejo yo a mis hijos de 3, 4, 5 o 7? Entonces, se complica mucho. Ese estrés que yo tengo como madre o como padre, al final se lo transmito a mis hijos en la crianza. Los niños, en el fondo, cuando se sienten escuchados, colaboran. O sea, cuando a un niño se le explica yo, y además esto lo hemos vivido en España, una de las cosas que todo el mundo ha dicho es que qué bien se han portado los niños. ¿Por qué? Pues porque se les ha dicho, no se puede salir, hemos sido amables y firmes y ellos enseguida lo han entendido. Cuando se produce el problema es cuando decimos a los niños, mamá, quiero ir al parque, el niño te dice, mamá, ¿me llevas al parque? Y tú dices, el parque, no sé, es que ellos ya saben que estás dudando, ya saben que a lo mejor tienen que insistir, pero en este caso ya lo sabían porque les decíamos, chicos, no se puede salir de casa. Y no han insistido ni uno. O sea, y nos veían a nosotros salir a la compra y nos decían, ¿y por qué tú puedes salir y yo no? Nada, se quedaron en casa. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos muchas actividades para entretenerles, siguieron con sus clases online, los que pudieron. Es verdad que no ha sido una situación fácil, pero al final nos hemos ido adaptando. Entonces, lo mejor, pues con muchísima empatía y dándoles la información justa, la que necesitan por edad. No largas explicaciones, sino esto es lo que nos toca ahora y vamos a estar en casa juntos y es una oportunidad de estar juntos. Y esto, por ejemplo, yo, claro, en la pandemia, yo antes de que pasara todo esto, los talleres eran presenciales y tuvimos que hacerlos todos online. Y lo que vimos es que los padres no sabían qué hacer con sus hijos porque no estábamos acostumbrados. Se iban a trabajar, dejaban a los niños en el colegio y ya los recogían para baño, cena y dormir. Tal cual. Imagínate tener que trabajar con tu hijo en casa, tener que estar preocupada porque no sabes si te van a despedir o no te van a despedir, que el niño se conecte a internet, que no se querían conectar. No, fue complicado. Desastre. Fue muy complicado. Toto agarraba la computadora y le pegaba. Una vez me rompió la computadora porque se enojó. Y yo de ahí no lo conecté nunca más. No lo necesitaba con esa edad. No lo necesitaba. O sea, quiero decir, lo que le iba a aportar no era mucho mejor. De hecho, yo, por ejemplo, cuando aquí la pandemia, mi hijo tenía seis años o cinco, el año pasado, ya pierdo la noción del tiempo, creo que tenía cinco o seis y no se quería conectar. Y sus amiguitos se conectaban, se veían, pero él no quería. Entonces, yo no lo obligué nunca porque entendía que no era una necesidad que él tuviera. Cuando quería hablar con algún amiguito, pues le llamaba con el móvil y lo veía. Pero para él era raro. No lo entendía. Él decía, yo quiero ir a mi clase. Pero así por el ordenador, no. Y hay que respetarlo también. ¿Cómo podemos hacer cuando hay cosas que sí tienen que hacer? Digo, porque está bien, el Zoom no las podíamos obligar, no quería, bueno, uno lo entiende. ¿Cómo hacemos con las cosas? El problema que tenemos ahora nosotros con Toto, por ejemplo, es que quiere estar siempre en short y camiseta, en remera. Vale. Y hace frío. Y está con tos. Y entonces hay que abrigarse. Pero no quiere saber nada. ¿Cómo hacemos sin obligarlo, sin amenazarlo? Para que se abrigue. Porque eso lo tiene que hacer. No puede no abrigarse. Vale. Vamos a probar una cosa. Por un lado es no tener ni rameras de maga corta ni pantalones cortos en casa. No tener más. Se guardan en una maleta, se suben en un altillo, se esconden, no se tienen. Y se tiene solo manga larga. Eso es una manera. Porque muchos papás me dicen, es que se quiere poner las sandalias en invierno. No tengas las sandalias. Y nos ahorramos. Porque cuando los niños son pequeñitos, y hablamos de tres, cuatro, les cuesta muchísimo entender muchas cosas. Y es que cada vez que paso por la pastelería, pues intenta no pasar. Si es obligatorio, pasarás. Pero lo primero, quitarlo, ¿vale? De su vista. Es como si a mí me pones todos los días un donut de chocolate y me dices que no me lo coma. Me va a costar mucho. Y tengo ya mucha edad. Entonces, primero, quitarlo. Y lo segundo, tener en cuenta que la temperatura corporal de un niño no es como la de un adulto, ¿vale? Que hay consecuencias que podemos dejar que experimente. Por ejemplo, yo lo que hacía con mis hijos, porque, a ver, yo creo, si alguien nos está viendo aquí que nos diga, mis hijos nunca han tenido frío. De hecho, en verano se abrigaban. O sea, se disfrazaban con un montón de ropa que yo decía, se va a desmayar del calor que hace. Y en invierno, en manga corta, de hecho, salen así del colegio, que yo digo, ¿pero qué haces en manga corta con el frío que hace? Entonces, tienen otra temperatura corporal. Pero yo lo que hacía por la mañana, mi hijo me decía, y esto me pasa con adolescente también, ¿eh? Mi hijo me decía, no, voy a ir en manga corta. Yo le decía, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir a la terraza, porque estás en casa y tú no notas el frío. Entonces, salíamos a la terraza, él ya veía y entonces me decía, mamá, sí que me da frío, porque ahí sí lo nota, ¿no? Entonces yo le decía, vale, pues vamos a poner el jersey. En vez de decirle lo que tiene que hacer, permitirle que él lo vea. Entonces, con un niño de 3-4 años, lo puedes coger en brazos y decirle, cariño, sé que aquí tienes calor, pero mira, ven conmigo, que te voy a mostrar cómo afuera hace frío. ¿Ves que yo llevo chaqueta de manga larga? Buscamos una que te puedas poner encima y cuando notemos calor te la cambias. Eso es lo que yo haría. Bien. Sí, 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 está bueno. Sí, porque es un tema, esas cosas que sí o sí tiene que hacer, ¿viste? Te tenés que bañar, te tenés que bañar, ¿viste? Claro, pero fíjate que hay muchas que son sí o sí y los padres no tenemos problemas. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, te lo tienes que poner sí o sí, no es negociable. Y es lo que te decía de no se puede salir a la calle porque estamos en pandemia, confinados, y los niños lo aceptaron. Con lo cual, cuando de verdad estamos seguros, no hay problema. El problema está cuando nosotros... Cuando empezamos... Porque en el fondo yo digo, bueno, a lo mejor no hace tanto frío, bueno, a lo mejor no pasa nada porque está en manga corta y ellos lo saben. Entonces, si tú eres amable y firme, le dices, cariño, sé que quieres la manga corta y mamá no te puedo dejar. Es que no sé qué, ya lo sé, cielo. Y la manga corta es muy bonita y es muy divertida. ¿Qué es lo que quieres que se te vea? ¿Qué te parece si te la pongo por encima y debajo te pongo una de manga larga? Porque a lo mejor es el dibujo. A lo mejor no se nos da cuenta que lo que quieres que se vea es el dibujo. Claro. Simplemente darle esa opción. Está bueno, está bueno. Ahí preguntan, ¿con un adolescente es lo mismo? No debe ser lo mismo, ¿no? Claro. No es que sea lo mismo, pero es lo que te decía. Yo, por ejemplo, con mi hijo adolescente, no le puedo decir, es porque se te vea el dibujo, que en parte también, ¿no? Porque ellos quieren enseñar su dibujo, sus marcas, su no sé qué. Es todo llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, mi hijo adolescente, ¿no? Que ahora no quiere llevar chaqueta nunca, ningún día. Entonces, lo que le digo es, vale, tengo una idea, métela en la mochila por si acaso. Porque él ya sabe cuando tiene frío, ¿no? Entonces, él sale a la calle y nota que tiene frío y se la pone. O a lo mejor cojo y le digo, bueno, escucha, vamos a hacer una cosa. No te la pongas si no quieres, pero ¿te acuerdas que hace una semana me decías, mamá, me duele mucho la cabeza, estabas malo, ibas a ver a los primos y no pudiste? Y entonces coge y se pone la chaqueta. ¿Vale? O sea, hablando, recordando cosas, haciéndolo recapacitar, que él también sea responsable de eso. Uy, se me ha accedido. Se me ha accedido aquí, Alexa. Entonces, haciéndolo recapacitar y que él llegue a la conclusión. Porque además con los adolescentes lo que no les gusta es que les demos órdenes. Bueno, a nadie le gusta y no deberíamos. Deberíamos eliminarlas de nuestro vocabulario. Entonces, deberíamos hacerles preguntas para que él llegue a la conclusión. ¿Tú crees que ahora tienes que ir en manga corta? Tú fíjate cómo va el resto de la gente. Si fuera verano, todo el mundo iría en tirantes. Si hiciera tanto calor, no existirían estas chaquetas. No sé lo que se ocurra. Algo corto y breve, pero como tú conozcas a tu hijo, pero sobre todo eso, haciéndole pensar que es en el fondo lo que queremos. Claro, no diciéndole lo que tiene que hacer. No, porque es que a nadie, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. O sea, si yo llego ahora y te digo, Karen, mira, esa camisa blanca no me gusta. Vete y cámitela. Pues vas a coger y vas a decir, pero bueno, tú, ¿por qué me vas a decir? Si me gusta a mí. ¿No? Entonces, hacerle pensar y que llegue a la conclusión. ¿Crees que esa camisa blanca te favorece? Ay, pues la elegí con mucha ilusión porque me va muy bien con el tono de piel. Ah, vale, sí, es verdad. Por ejemplo. Claro. ¿Qué desafío? Es que la maternidad es que es un desafío. Es que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha preparado para esto porque además es una de estas cosas que no te enseñan y que tú tienes la idea de que vas a hacer lo mismo que hicieron contigo. Y claro, como la sociedad ha cambiado y hemos cambiado tantísimo, no nos sirve. No. No, obvio. No, yo hay un montón de cosas que mis viejos hacían, mis papás hacían conmigo que no haría. Pero no me doy cuenta y de repente estoy repitiendo cosas que decía mi mamá. Sí, en lo del repetir es muy habitual. Yo me encuentro muchas veces, por ejemplo, yo les he dicho a mis hijos muchísimas veces, ponte la chaqueta que vas a coger una pulmonía. Yo no he visto nunca a nadie con pulmonía, pero esto me lo decía a mí mi madre, ¿no? Y lo sigo yendo a las puertas de los colegios. Vas a coger una pulmonía. Y yo digo, a ver el día que vea yo a alguien con una pulmonía. Y son cosas que vamos diciendo, ¿no? O la frase, a mí mis hijos me dicen, mamá, no encuentro no sé qué. Como vaya yo y lo encuentre, y digo, va a venir tu yaya, que es mi madre, porque esa frase es de mi madre. Como vaya yo y lo encuentre. Qué loco. Al final. Con la comida, ¿cómo hacemos? Para que los chicos acepten la comida. Claro, fíjate que este es un tema, claro, es que depende de cada caso concreto y depende de qué es lo que estemos hablando. Porque en cada familia la preocupación es diferente. Hay gente, hay padres que me dicen, es que estoy muy preocupada porque mi hijo no come fruta. Y le digo, ¿no come nada de fruta? Bueno, sí, come plátano, manzana, pera, pero de ahí no le sacas. Hay bastante. Claro, bastante, porque hay otros que me dicen, no, no es que no prueba absolutamente nada, es que hasta le dar cadas. Entonces, claro, cada familia considera que tiene un problema según qué cosa y eso tiene mucho que ver con la infancia. Hay muchos que me dicen, a mí me obligaban a comer de pequeña, odiaba las lentejas y no las como. ¿Y por qué obligas ahora a tus hijos a comer algo cuando sabes que eso ha provocado un rechazo en ti? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba estudiando psicología que nos decía uno de los profesores que cuando venían las mamás que venían muy preocupadas con las comidas siempre les decía, mire, esta pastillita con cada comida y siempre las madres les decían, pero esta pastilla ¿cómo se la doy? ¿Se la doy antes o después de comer? Le decían, no, la pastilla es para usted, para que se relaje y vaya a la comida porque es verdad que cuando ponemos el foco en algo lo convertimos en un problema y a lo mejor es algo propio de la edad, del momento o a lo mejor por eso digo que depende de cómo sea el niño si es algo preocupante lo primero siempre es ir al médico al pediatra descartar que haya un problema físico y luego lo demás pues se va a ir viendo según cómo sea la alimentación en la familia todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero contarles a los que están ahí mirando que después de la consulta con Diana Toto empezó a comer en el colegio que no estaba comiendo empezó a hacer pizza en el colegio que Toto pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 y cuarto de la tarde sin hacer pis salía y hacía pis en el árbol pero 8 litros y yo le preguntaba por qué y me dijo porque no tienen inodoro se ve que tenían orinal migitorio y empezó a ir al baño y eso cambió a mí me pone la piel de gallina porque cambió tanto en una semana que me pone la piel de gallina va contento al jardín sale contento cómo me alegro cómo me alegro Karen se pone el uniforme ¿sabes lo que fue la primera semana ponerle el uniforme? cada día a la mañana en una guerra para ponerle el uniforme y ahora nada remera pantalón y a veces es tan sencillo como lo que hicisteis vosotros el poneros un poco a su altura poneros en su piel y decir claro para él tampoco es fácil entonces vamos a preguntarle ¿qué necesitas? ¿qué necesitas de mamá de papá? y como yo os decía y no preguntarle esperando que os dé la respuesta sino para que vosotros observéis porque claro cómo tiene que ser para un niño que lo cogen lo dejan en un colegio nuevo que no hace pis en todo el día o sea a ti tú imaginas esa sensación de trabajo que además sales y nadie lo sabe porque yo imagínate que empiezo en un trabajo nuevo y estoy todo el día sin ir al baño porque no sé cómo funciona el baño no sé dónde está y yo salgo y mi marido me pregunta pero yo no sé decir o ni siquiera me pregunta ¿por qué te estás comportando mal? ¿por qué me hablas así tan mal? y es porque estoy enfadada no sé lo que me está pasando pues claro imaginaos un niño de eso de cuatro años que está así acumulando y para él es como otra vez tengo que volver a este sitio pues ni me quiero poner el uniforme ni quiero sonreír a mamá y a papá quiero estar muy enfadado pero porque necesito que sepan que necesito ayuda yo lo digo muchas veces cuando los niños te pongo un caso muy exagerado pero por ejemplo cuando tienen una depresión nunca te van a decir mamá estoy deprimido nunca te lo van a decir porque así no es la depresión en un niño un niño no sabe todavía entonces te podrá decir me duele la barriga no quiero ir al colegio no quiero comer y esas eran pistas que puedes ir dándote cuenta pues esto es lo mismo ese comportamiento de él era la pista de lo que le estaba pasando ¿los chicos pueden tener depresión? ¿tan pequeñitos? sí claro pero depende de cómo sea la relación con los padres o sea imagínate un vínculo roto un niño no visto no he tenido en cuenta yo he visto situaciones muy duras ¿no? de niños con maltrato por parte de los padres de maneras malas de hablar pues al final pero es una depresión de un niño metido hacia adentro ¿no? porque a los padres nos da mucho miedo cuando el niño contesta cuando pega cuando escupe pero yo creo que es lo mejor que nos puede pasar porque nos está dando es como cuando un niño tiene fiebre gracias a que tiene fiebre le puedo curar pero cuando el niño es muy bueno y no dice nada y es muy tranquilo y está muy callado preocúpate claro porque a lo mejor lo está metiendo hacia adentro y eso es peor todavía claro ahí sí y la noche ¿cómo encarar positivamente la noche y el dormir y los despertares nocturnos? mira pues a ver por un lado yo creo la clave es que nos tenemos que formar como padres porque se nos olvidan muchas cosas pero sobre todo se nos olvida que los niños tienen ritmos de sueño muy diferentes unos de otros y que luego además por edad van pasando por distintas etapas de sueño entonces hay bebés que cuando nacen son muy malos durmiendo ¿no? porque se despiertan muchas veces pero es que eso es lo normal y luego están los que no se despiertan nada y los padres presumen de ello es que mi hijo no se despierta hace la noche del tirón y decimos ¡ay qué maravilla! y eso no es lo normal entonces cuando ese patrón cambia los padres se asustan no me lo puedo creer con lo bien que dormía algo pasa pasa que has tenido la suerte de tener unos meses que el niño ha dormido de manera espectacular tenías que haberlo disfrutado y ahora es lo normal claro entonces van a pasar por épocas a lo mejor que tengan pesadillas terrores nocturnos no todos lo van a hacer ¿no? y lo que sí que está muy influido en el sueño es cómo haya pasado el niño el día durante el día y suele ocurrir por ejemplo yo lo noto en mis hijos si un día han visto una película muy movida a lo mejor esa noche duermen bien pero a la siguiente duermen mal o sea no es esa noche es justo al día siguiente o si ha tenido un día con mucha actividad hay días que caen rendidos pero hay otros que les cuesta un montón coger el sueño porque se han activado además o si has tenido un día donde les hemos regañado mucho han estado muy intranquilos también duermen peor entonces bueno también por ejemplo un cambio de domicilio a lo mejor el niño tiene un retroceso y quiere volver a dormir con papá y mamá a lo mejor se hace pisa en la cama son cosas que hay que tener en cuenta y que observar claro sí Toti ahora es como que como que no se quiere quedar solito es como que quédate conmigo quédate en la cama él tiene cama nido viste con un colchón abajo quédate en el colchón de abajo como que te pide no estar solo claro mira los míos han dormido con nosotros hasta bien mayores o sea se metían con nosotros en la cama o nosotros nos metíamos con ellos y además es una cosa que les encanta de hecho nosotros hacemos ratitos especiales y esos ratitos especiales suelen ser cada día un día a la noche entonces yo por ejemplo con mi mayor que tiene ya casi 13 lo seguimos haciendo mi marido y yo nos metemos un ratito y además es un momento de hablar de tener una conversación tranquila y lo hacemos también con el de 10 y con el de 7 piensa que me he mudado de ciudad estoy en una cama nueva en una cama extraña mamá y papá duermen juntos y yo tengo que dormir solo es que no entienda si el pequeño soy yo porque vosotros si sois tan grandes tenéis que dormir tú qué miedo tienes mamá que tengas que dormir con papá el otro día me pasó fíjate yo le decía a mi marido tenemos que tener ojo con esto nosotros vivimos en un piso que es muy seguro y tenemos conserjería y entonces un día yo estaba aquí trabajando y el niño el de 7 se quedó solo en el salón y mi marido se fue a por los otros y le dijimos no abras la puerta a nadie bueno pues abrió la puerta y venía un repartidor y claro cuando oigo la puerta salgo corriendo digo vale haciendo tal se va digo pero cómo se te ha ocurrido abrir la puerta si te dijimos que no abrieras y dice no porque pensaba que ya eran mis hermanos bueno no sé con 7 años pues imagínate uno cree y claro yo le dije no puedes abrir la puerta porque puede venir alguien no sé qué no sé cuándo y ayer cuando estábamos en la cama estaba yo durmiendo con él y vino mi marido a darle un beso no se lo esperaba y dijo que susto me ha dado papá digo pero cariño que no iba a ser si en esta casa no hay nadie más que tus hermanos papá y yo pues puede ser un ladrón puede ser un desconocido digo aquí no puede entrar nadie mi hijo cómo que no le dije no digo porque tenemos conserje tenemos y yo pensando dije claro hace unas semanas le dije que podía entrar cualquiera entonces fíjate que pensamos que no nos oyen o que no queda pero ahí entra en juego que los niños al final van atando cabos van interpretando cosas y hay que tener mucho cuidado con lo que les decimos mira el otro día yo tenía una reunión Toto me pide que yo sea la primera que lo voy a buscar entonces yo el horario de salida es de 3 y cuarto a 3.45 entonces yo llego 3 y cuarto y espero a que venga otro papá cuando llega otro papá toco el timbre para hacer la primera pero no sacarlo antes de que de tiempo de tiempo entonces el otro día tenía una reunión de trabajo que no era cerca del del colegio y le dije quizás hoy no llego primera quizás llego segunda quizás llego tercera pero yo voy a hacer el esfuerzo de llegar primera vos si yo no llego primera quédate tranquilo que yo voy a llegar llega al colegio y le dice a la maestra mi mamá hoy no va a llegar primera porque tiene una reunión de trabajo quizás llegue a tercera pero va a ser el esfuerzo de llegar primero qué bonito no me digas eso es precioso es que bueno es para comértelo pero fíjate cómo les gusta que les digamos las cosas que les tengamos en cuenta y que incluso les preguntemos y les digamos mamá tiene una reunión hoy muy difícil y no sé por ejemplo yo qué sé me lo invento qué ropa ponerme y van y te dicen mamá yo te digo yo te ayudo están deseando y se sienten importantes y se van al colegio con otra sensación y salen del cole y te dicen y qué has hecho tú mamá eso me lo hace mucho mi hijo y qué has hecho mientras yo estaba en el cole pues he hecho la comida he hecho no sé qué les gusta les gusta saber y que son importantes también para nosotros resulta que un tip que nos tiraste vos es que le juguemos un juego cuando sale del jardín que es decirle dos cosas que son verdad y una que es una broma y que él tenga que adivinar cuál es la broma entonces yo le dije bueno no sé hice esto hice lo otro y la broma era que había salido a bailar por la calle no sé me lo dijiste vos entonces cuando le digo y vos contame ahora vos y decime una que sea broma y me dijo yo salí a bailar por la calle y me dijo no no es broma como que él solo se contestó es que además están en una edad en la que no les gusta mentir ellos enseguida tienen esa sensibilidad pero fíjate que gracioso porque yo lo sigo haciendo con mis hijos y lo hago con los tres pero lo hago con mi hijo de siete y me dice el otro día vale te voy a contar y me dice he ido a clase de matemáticas hemos hecho un dibujo en la pizarra y me he ido de excursión al zoo claro un niño de siete años no se puede ir de excursión al zoo si sus padres no autorizan claro y yo decía creo porque además eso también les gusta mucho el que te hagas la tonta el dibujo no has hecho un dibujo me decía no 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 lo sabes y claro dio pie para un juego un ratito entretenimiento entonces eso también está muy bien a ver si lo adivino y claro y al final le dije el zoo no ha sido el zoo me querías engañar y me dice no he ido mamá y yo claro sí sí son una cosa de locos vos sabes bueno le cuento te cuento a vos y le cuento a la gente que está escuchándonos que Diana en la consulta nos preguntó tanto a mi marido como a mí bueno vos qué querés qué necesitas entonces mi marido fue muy claro y rápidamente expresó lo que quería y lo necesitaba y cada vez que Diana me lo preguntaba a mí yo iba por un lado iba por el otro pero no era clara en qué necesitaba yo y cuando terminamos la sesión Diana me dijo bueno todavía nos queda pendiente saber qué necesitas vos entonces cuando yo tengo mi sesión de terapia con mi psicóloga le cuento esto qué charlamos qué sé yo y que quedó como pendiente qué quiero yo y no sabía bueno tuve toda la sesión de terapia y encontré qué quiero encontré la frase es 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 bastante privado no voy a desarrollar todo porque no no viene el caso pero un poco lo que habíamos llegado a la conclusión de que Toto tenía era la sensación de rechazo de parte nuestra yo me di cuenta que yo también tenía la sensación de rechazo lo sé y fue me cayó un balde de agua fría cuando encontré la palabra y era la misma que Toto me caían las lágrimas decía no 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 puedo creer no te digo tienes una tienes una sensibilidad muy especial y bueno esto ya queda con la espera privada nuestra que ya hablaremos otro día si quieres pero vas a poder sí bueno querés tenés ahí acá hay algunas preguntas querés que abra yo o querés abre tú porque yo no me di cuenta pero claro están en mi cuenta y desde aquí yo no puedo acceder tiene que ser las tuyas entonces si no las que se quedaron en las mías las contesto mañana si no es que están aquí y se repiten vale vale te acordás de alguna querés mira me acuerdo por ejemplo que yo creo que son las que te he mandado que había reposado sí el tema de la pareja ¿no? que de esto hablaré mañana también que es una de las cosas que que más nos preocupan cuando empezamos no es vuestro caso porque además yo os decía qué suerte que los dos sois un equipo y esto es muy importante pero ocurre que cuando empezamos a querer educar de otra manera no vamos a la par en la pareja ¿no? generalmente la madre es más sensible ley es la que quiere hacer el cambio y la pareja todavía no está por la labor entonces yo lo que siempre aconsejo es que hagas tú el cambio que te centres en ti y en el momento en que te olvidas y dejas de insistirle porque lo que solemos hacer y además esto además lo cuento desde la experiencia personal yo cuando empecé en esto yo claro todo lo que caía en mis manos le decía a mi marido léete no sé qué haz no sé cuántos vente conmigo y cuanto más le insistía yo más rechazo le generaba entonces en cuanto me olvidé de él le dije bueno yo voy a centrarme en mí porque yo no lo estoy haciendo bien entonces voy a centrar cambio todo o sea esto es como lo de sé tú el cambio que quieres ver en los demás o sea en cuanto tú cambias cambia todo entonces lo que eso que nos preocupa tanto de si yo lo hago pero mi pareja no lo hace no va a servir de nada no al revés lo que va a servir es que tu hijo se está llevando una buena relación y va entendiendo cómo quiere ser tratado y esto se ve mucho también por ejemplo con los abuelos ¿no? cuando decimos es que yo quiero educarlo de una manera y los abuelos de otra los niños acaban diferenciando y saben lo que es el abuelo lo que es mamá lo que es papá y lo importante es que los niños aprendan cómo tienen que ser tratados para que lo puedan decir así como me hablas papá no me gusta y así no me gusta escucharte papá háblame bien que yo te hablo bien o al revés o lo que sea entonces eso es lo que diría cuando cuando piden eso el educar en pareja que no se preocupen porque ese momento llega y si no llega igualmente los niños se van a beneficiar de que uno de los dos al menos piense en ellos claro un día estábamos habíamos llegado hacia poco una semana y Toto salió corriendo y cruzó la calle corriendo y Lucas se reasustó lo retó así fuerte y Toto dijo que yo quiero jugar claro hacía una semana que lo teníamos de trámite en trámite de departamento en departamento porque buscábamos piso supermercado ir a conocer la plaza mayor que a él no le importaba y le contestó gritando que yo quiero jugar y fue como uff que duro que duro y que bueno que lo diga que bueno que lo diga porque los padres a veces nos volvemos locos y decimos pero ¿qué quieres? si es que no sé qué quiere porque hay veces que los niños no lo saben saben que se están sintiendo mal se están portando mal y no son capaces de verbalizarlo pero ahí dijo yo quiero jugar y no es jugar de juego 10 minutos o como hacemos muchas veces te entretengo y luego me voy a otra cosa y no son tontos claro claro sí, sí, sí sí, no son nada tontos nada bueno voy a abrir acá las preguntas a ver a ver dice ¿los padres tienen miedo que los hijos no los quieran por ponerles límites? no al revés al revés los niños necesitan límites y necesitan estructura y un límite puesto con amor es un límite quiero decir un límite es sé que quieres no sé tocar la puerta del horno y está caliente y no te voy a dejar porque te quemas entonces eso eso es un límite o sé que pues yo que sé no sé que te quieres asomar por el balcón y no te voy a dejar porque te puedes caer entonces los límites que se ponen otra cosa es que le pego un grito y le diga es que no piensas es que tú quieres hacer siempre lo que te da la gana eso no es un límite eso es un reproche es una queja es hacerle sentir mal pero decirle a un niño sé que quieres jugar con mi ordenador y no te lo puedo dejar porque se va a romper eso es un límite claro eso no le hace daño al revés le ayuda sí es verdad y los chicos lo agradecen ¿no? como que porque saben lo que hay saben a qué atenerse es igual de malo un padre que es autoritario y que da órdenes que un padre que deja hacer y no pone orden ninguno porque los niños no saben a qué atenerse los niños necesitan que nosotros que somos los adultos seguros les estemos protegiendo entonces si somos adultos que no estamos pendientes y no les protegemos ellos se sienten indefensos claro claro y sí bien a ver otra pregunta dice no se pudo compartir respuesta bueno ah porque tengo que cerrar esta me parece tienes que cerrar sí acá está ¿qué hacer cuando un niño de seis años aún se chupa el dedo le pregunto porque él no sabe consulte con pediatra y nadie me da una solución? a ver claro fíjate lo de chuparse el dedo es un tema porque yo he tenido uno de mis hijos que hasta muy mayor se ha chupado el dedo y se ha chupado el dedo por mi culpa porque yo no quería usar a chupete no sé si a alguien más le ha pasado por aquí entonces yo para que se durmiera le hacía así le colocaba el dedito y digo en qué hora se me ocurrió hacerlo entonces al final lo que yo sí que he visto porque tengo tres y lo he visto y por papás con los que he hablado no deja de ser una necesidad una necesidad de algo ¿vale? entonces succión calma tranquilidad a veces tienen un objeto de transición como puede ser un peluche una mantita y a veces es ese es ese dedo en este caso yo además este hijo mío en concreto lo desteté antes que a los demás con lo cual tuvo que ir a la escuela infantil cuando los otros no habían ido con lo cual tuvo que hacer una separación antes de su madre o sea se han juntado muchísimas cosas entonces yo antes de quitar algo vería que necesidad está cumpliendo y lo que sí que haría por ejemplo que es lo que yo hice con mi hijo fue cuando observaba que le pasaba solía ser cuando estaba aburrido cuando iba en coche cuando estaba viendo alguna película entonces lo que hacíamos era darle algo que lo cambiara pues un juguete para que pudiera estar entretenido con el juguete o a lo mejor le ponía las mangas largas y por la noche he llegado a ponerle calcetines todo eso ha hablado con él ¿no? no puedes seguirte chupando el dedo porque ya eres mayor se te van a deformar los dientes vamos a buscar soluciones y él me decía mamá pues ponme un guante mamá y entonces hemos ido probando cosas hasta que ya no ha hecho falta vale qué tema ese difícil a ver tiene 7 años no le gusta jugar solo y quiere jugar solo con nosotros las 24 horas ¿cómo hacemos? sí esa era otra de las preguntas que se repetía mucho el tema de juego con niños más pequeños con 7 es raro pero entiendo que si no le gusta jugar solo es porque está solo entonces normalmente los niños que son hijos únicos tienden a querer estar más con adultos y con sus padres pero normalmente se suelen rodear más de adultos que de niños de su edad y no claro no les gusta estar solos entonces les gusta jugar con alguien ¿qué ocurre? que claro dice con nosotros las 24 horas si eso pasa es porque en algún momento el niño siente que los padres entre comillas pueden desaparecer ¿no? a ver cómo decirte esto está muy extendida la idea de que cuando el niño está entretenido jugando yo desaparezco sin decirle nada porque digo como está entretenido así aprovecho y me voy y lo que es en el niño es precisamente más inseguridad porque en cualquier momento mamá se va a ir ¿y qué es lo que hacen muchos niños? van detrás de la madre o del padre que tú estás en el salón y viene con los juguetes te vas a la cocina y va detrás de ti y estás cocinando y se pone a jugar contigo y eso te demuestra que claro que no quiere estar solo entonces ¿qué empezaría a hacer? lo primero empezar a jugar con él y empezar a ponerle unas normas mira ¿qué te parece si yo voy a jugar contigo y cuando hayamos hecho un ratito de juego mamá va a hacer esto otro tú puedes o estar conmigo jugando o quedarte aquí pero avisárselo siempre decírselo yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y yo me tenía que ir sobre todo con el mayor con el primero mi madre siempre me decía pero tú vete no le digas que te vas tú coges la puerta y te vas porque si no se queda llorando yo le decía no, no puedo hacer eso porque si hago eso precisamente lo que estoy generando en él es que mamá en cualquier momento se puede ir entonces para mi madre era peor porque el niño se quedaba llorando pero era mejor para el niño porque yo llegaba y le decía sé que quieres que mamá se quede contigo yo también te voy a echar de menos ¿qué te parece si mientras que mamá no está me haces un dibujo? ¿o qué te parece si necesitas le dices a la abuela que me llame? pero el niño ya sabía lo que había o por ejemplo el ejemplo que tú has hecho con Toti que le has dicho directamente mamá no va a llegar la primera pero lo va a intentar él ya lo sabe y eso le genera muchísima tranquilidad mientras que si no sabe si mamá va a entrar o no incluso le podrías haber dicho tienes que contar cuántos papás llegan antes que mamá entonces él ya va a ver que cuando llega uno mamá a lo mejor llega en el segundo vale llega el segundo tercero y cuando sale dice mamá llegaron tres antes que tú uy casi lo conseguimos mañana vamos a ver si llego yo antes ¿no? por ejemplo o poco a poco él estará entretenido ya no le generará a eso tanta tensión y estará distraído y no le preocupará y cuando entres con la ropa saldrá corriendo a abrazarte si ahora no se quiere ir lo vengo a buscar y vuelve a entrar al jardín le va a buscar a la maestra tremendo a ver vamos a ver tenemos un ratito para una pregunta más quiero alguna que no se haya repetido tema pantallas a los tres años y yo te la amplío a tema pantallas digamos tema pantallas tema pantallas con cuarenta y tantos ¿no? que estamos enganchados al móvil y estás hablando con tu marido y estás mirando aquí a la pantalla y no te miras a los ojos y pruébalo un día a ver es difícil a ver a los tres años se supone que no deben superar la hora diaria dice la organización mundial de la salud a mí me parece muchísimo una hora delante de una pantalla para un niño de tres años de hecho lo ideal es retrasarlo lo máximo posible porque dar algo es fácil pero quitarlo es muy difícil y lo que sí que se está viendo ahora que todavía no hay muchos estudios porque llevamos relativamente poco tiempo con las tallas es que se está generando muchísima adicción y esto además produce muchos cambios a nivel cerebral los niños cuando son pequeños tienen que hacer cosas manipulativas y cosas manipulativas de juego y se tienen que mover no pueden estar más de 45 minutos sentados sin ninguna actividad entonces tenerles una hora media hora delante de la pantalla es mucho para un niño pequeño y sobre todo porque los dibujos de hoy día son dibujos muy movidos y no sé si esto lo llegamos a hablar en la sesión pero piensa que cada vez que un niño está delante de la tele está expuesto a muchísimo movimiento visual para él todo lo que ocurre en la pantalla es como muy rápido son muchísimos destellos y cuando sale al mundo real el mundo real va más lento y esto luego da pie a niños que son muy intranquilos muy inconstantes que se frustran con facilidad que piden las cosas de mala manera y es porque tienen como mucha inmediatez y esto bueno lo vemos porque nos pasa a todos yo ahora quiero un libro y lo pido a Amazon y al día siguiente ya lo tengo ya no tengo que esperar como antes a que la librería lo traiga esto va cambiando también en los niños y ya te dicen quiero agua y no te dicen quiero agua mamá es quiero la quiero ya y que me la des que me des el agua y tú dices pero bueno claro y esta manera de pedir las cosas y es esa esa inmediatez de esa impulsividad entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las pantallas por eso claro vos sabés que nosotros nunca íbamos a comer afuera no salíamos a restaurantes porque Toto se portaba era como difícil con Toto hasta que llegó la tableta a nuestras vidas entonces empezamos a ir a comer afuera y le poníamos la tableta el otro día después de nuestro encuentro fue la primera vez que comimos sin la tableta en casa no comemos con la tableta obviamente es solo cuando vamos a comer afuera y nos la pasamos hablando charló con nosotros toda la comida se portó lo más bien bueno hizo sus cosas tiró el pan al piso pero pero increíble increíble qué bonito y qué recuerdo y qué oportunidad también claro es lo que has dicho tú además antes que un niño no disfruta de una conversación de adultos las horas que nosotros estamos ahí hablando de una comida a los adultos lo que nos encanta es ir a comer y en España se dice hacer la sobremesa que es quedar saltando y eso le aburre o sea le aburre hasta esperar que le traigan la comida claro bueno te llevas una tablet porque no tienes otra pues llévate una tablet pero si te puedes llevar un lápiz y dibujar y hacer un tres en raya hacer un ahorcado jugar al veo veo hacer una servilleta con una servilleta de papel una pajarita lo que pasa es que claro eso requiere que los padres estén más presentes y es lo que digo hay veces estamos muy cansados y lo que queremos es que el niño se entretenga con la tablet sí no pasa nada no pasa nada mamá luego coge fuerzas y ya se pone a jugar con él no pasa nada y el niño lo sabe y mira mamá te va a bajar un ratito la tablet porque así aprovecho yo pero claro luego hay que entender que cuando se la quite él no sabe gestionar todavía esos tiempos y va a montar un pollo claro acabo de reconfirmar que no quiero ser madre dice una bueno puedes ser tía puedes hacerte maestra y sí yo antes de ser madre creía como que todas las mujeres teníamos que ser madre como que era algo que teníamos que hacer por ser mujer y después de ser madre dije no 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 es ni ahí para todo el mundo es un trabajo tan hermoso el más lindo pero es arduo es arduo no es para todo el mundo no yo tengo una hermana que no tiene hijos y es tía ni está feliz y no tienes por qué ser no tienes por qué ser madre o sea quiero decir la maternidad bueno es verdad no la han pintado así ojalá nos claro si nos hubieran contado todo pues como ha dicho por aquí no habría sido madre pero es algo que que uno tiene que saber porque lo dice soy tía Diana ¿cómo se contacta la gente que quiera contactarse con vos? ¿cómo te puede contactar? vale pues mira bien desde mi Instagram en infanciaenpositivo.com o desde no sé si es a mí que me están llamando o a ti me está sonando una llamada no desde mi Instagram infanciaenpositivo.com o desde la web infanciaenpositivo.com ahí pueden contactar conmigo y vas a dar un taller que vamos a estar este Mera y yo ¿cuándo? mira empieza en mayo el único quedan muy poquitas plazas o sea que quizás si no para la siguiente edición la esta es la sexta sería para la séptima vale y empieza el 3 de mayo no el 3 de mayo empieza el que es para padres de adolescentes que no sé si quedan ese quedan más plazas y en el y en el de mayo que empieza el 5 de mayo son 6 sesiones ese quedan menos pero sí que creo que quedan algunas si entran en la web lo podrán lo podrán vale vale bueno ahí ahí nos estamos viendo gracias gracias de nuevo por tu tiempo por todo lo que nos brindas gracias por 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 hacernos un poco más fácil la vida porque es así nos la hace más fácil muchas gracias a ti por por además por llegar a tantos papás y espero que les haya sido de ayuda y a disfrutar del fin de semana y avisar muchas frentes muchas narizitas y a tomar todo bueno Diana gracias besazo gracias gracias chau 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 Gracias.